En Inverte B, avance, avance de noticias. Un ciudadano de la comunidad de vuelta larga denunció que le han robado 10 vacas y las autoridades competentes no le hacen caso porque él es pobre. El nombre mío es Fabio Ferreira, soy de aquí de Puerta Laga. A mí se me han pedido 10 becerros hace aproximadamente dos meses. Y vean, me están haciendo coger luchas. Yo fui a Puerto Plata, a la fiscalía, y puse la denuncia. Y no han querido resolverme porque yo estoy desesperado, yo no hay ni qué hacer. El tipo que se está builando de mí, vean, me agarró, esos 10 becerros, lo estampó arriba de la etapa mía. Y lo vendió. ¿A quién? No, yo no sé a quién se lo vendió. Pero lo vendió porque no están. Entonces se está builando de mí. Yo quiero que me busquen los 10 becerros. Que no me le falte ni siquiera un pelo a un becerro de esos. Si no, que me los pague. Y los becerros míos son caros. Son caros porque yo los compré bien caros. Así que ya usted sabe. Que me resuelvan por rápido ya. ¿Dónde fue el robo? Aquí en Puerta Laga se lo robaron. Y me lo llevaron a la finca de los Robles, de los Simones. Y ahí el señor Joná, el administrador de la finca, fue el que se lo llevó. Y yo tengo mis testigos. Mi testigo mío trabajaba con él en ese momento. Y ahí él lo despidió de una vez. ¿Su nombre? Fabio Ferreira. Muchas gracias. Ojalá que tanto las autoridades de la policía como la justicia aclaren ante la opinión pública de todo el país este hecho. Porque es una situación que solo podemos lamentar. Un dirigente del PRM en el estrecho Luperón resaltó las cualidades que tiene la señorita González. Bueno, la relación del presidente Luis Abinader, tú sabes que la Galo es la encuesta más creíble que tenemos aquí y en Latinoamérica. En Latinoamérica el presidente Luis Abinader está colocado como el presidente número 4, con un 65% de aprobación de su gobierno. O sea que la reelección de Luis no está ahora mismo en un tema de discusión. Se está peleando el segundo lugar entre dos partidos por ahí que no lo voy a mencionar. En el caso de aquí del estrecho, debo decirte que hay una candidatura que ha ocupado a la sociedad estrechense, a la sociedad de este distrito, a apoyarla, que es la candidatura de Stephanie Natacha. Todos sabemos de dónde viene una muchacha muy inteligente, muy preparada, que está haciendo la cosa correcta para llegar a manejar los destinos de ese ayuntamiento de una manera pública, transparente y sobre todo para echar el estrecho para adelante. ¿Tú me sabes venir a la gente de esta zona, ¿cuál sería? A la gente de la parte oeste y de toda la zona que se sumen a los candidatos del PRM. Porque en realidad lo que le estamos mostrando son los mejores de cada pueblo. Y este es un gobierno que ha sido tan amigo de la municipalidad que todos los alcaldes, la mayoría de los alcaldes han venido de una manera prácticamente hasta gratuita a darnos el apoyo. Porque han visto que tenemos un presidente humano que cree en la municipalidad y que cree en la gente. El presidente del PRM es dirigente del PRM en esa comunidad. La licenciada Feodalice Esteve, conocida dirigente político en todo el país, ligada al Partido Reformista Social Cristiano PRSC, dijo que Israel Brito es un hombre con una popularidad extraordinaria en estos días y que por eso será el candidato a síndico del PRM y otras fuerzas. De la alianza de los reformistas PRM y de la alianza de los reformistas PRM. Tú me has cogido, como dicen los militares, como dicen los abogados, me has cogido infragantes. Pero nada, estamos muy contentos, muy felices sobre la sabia decisión de lo que ha sido la conformación de los organismos competentes para la escogencia de los candidatos, que serán los aliados en las próximas elecciones de febrero. Y han cogido a Luperón dentro de la reserva, donde el partido aliado que encabezará la boleta será el Partido Reformista, liderado por nuestro querido Israel Brito, de la cual se ha mantenido con la popularidad y el gozo y la aceptación del municipio de Luperón, donde él, como alcalde, dio una demostración antes de terminar su periodo, su cuatrenio de humildad, de respeto hacia la población, donde pudo terminar todas sus obras y entregárselas al pueblo antes de salir, y donde pudo dar cátedra de honradez y de servicio hacia el pueblo de Luperón. Y el pueblo de Luperón se ha sentido en deudas con Israel y grita a viva voz que vuelva, que vuelva, que vuelva Israel Brito, a la alcaldía municipal. Muchas gracias. Bueno, ese fue de Alicia Esteve, quien fue diputada ante el Congreso Nacional por el Partido Reformista Social Cristiano PRSC. Sigue el nombre de esta muchacha, Estefany González, considerada como una mujer populista, que será la candidata del PRM de cara a las próximas elecciones. Observemos lo que ella dice. Realmente estamos apoyando a la Iglesia Católica, que nos invitó a ser partícipes de lo que es una CERMED comunitaria que tiene, y a colaborar y apoyar a CERMED. Estamos aquí como comunitarios, no como políticos, apoyando esta CERMED. Realmente estamos dispuestos a apoyar todos los eventos religiosos, no sin importar tipo de religión. Si nos invitan los evangélicos, los apetistas, los testigos de Jehová, cualquier religión que nos inviten, pues ahí vamos a estar. En esta ocasión nos han invitado los católicos y estamos apoyando esta actividad como comunitario, como ya te dije. Y muy bonita, me siento feliz porque veo toda mi comunidad acudiendo al llamado que hicimos de que vinieran a apoyar esta CERMED, porque es una CERMED que representa la unidad del distrito, que de hecho eso es lo que promovemos. Y qué bueno ver estos valores religiosos que hacen tanta falta en la comunidad, integrarse todo el mundo. Veo incluso evangélicos comprando la CERMED, apoyando el sentido de la Iglesia Católica y eso me motiva, me hace sentir muy contenta de ver mi comunidad, que tanto amo, de esa manera. ¿Mensaje final a la gente de tu región? ¿Cómo? ¿Tu mensaje final a la gente de tu región? Bueno, mi mensaje es que Dios es el que guía, el que quita y pone, y todo lo que hacemos debe de ser malo de Dios. En el caso mío, para nadie es un secreto, que estoy aspirando a dirigir la italdía del distrito del Estrecho Malbrón. Y pienso que Dios me ha dado la sabiduría para lograrlo. Tenemos un tremendo equipo. Le doy las gracias al equipo que me apoya por haber logrado posicionarnos en primer lugar. Hoy todas las encuestas me van en primer lugar. Y realmente eso me llena de mucha satisfacción y orgullo y de felicidad. Venimos de unas pasadas elecciones donde quedamos en un tercer lugar. Y hoy ver que estamos en un primer lugar, para mí, es un avance extraordinario. Verdad que no le puedo pedir más a Dios. Estoy muy agradecida de Dios. Y invito a mi pueblo a seguir apoyando las actividades que nosotros apoyamos y que representamos para lograr el verdadero desarrollo que necesita el pueblo. Tenemos muchos proyectos. Y bueno, quizás este no es momento de debatirlo, pero voy a ir a tu programa para hablar de esos proyectos que representan el desarrollo de la comunidad. Como por ejemplo, la generación de empleo. Me preocupa contundentemente la falta de empleo que hay en mi comunidad y quiero trabajar para eso. Quiero generar empleo para mis jóvenes, para toda la gente que vive en mi comunidad. Y entiendo que llegó el momento del desarrollo del distrito del Estrecho Marro en la mano del presidente Luis Abinader y de todos los funcionarios del gobierno que están apoyando esta causa. El general Sorrilla Osuna, presidente del Partido Cívico Nacional en todo el país, encabezó una actividad política este fin de semana en Puerto Plata. Los partidos políticos, para poder demostrar lo que tenemos, tenemos que dar a conocer las estructuras, el liderazgo. La provincia de Puerto Plata, el liderazgo de esta provincia hace menos de un año fue juramentado en este mismo lugar. Es decir, en cada municipio de la provincia de Puerto Plata hay una directiva del Partido Cívico Renovador. De aquí vamos nosotros para Villa Isabela, que vamos a tener la juramentación allá de nuestro candidato y seguro regidor. Ahora, ¿qué yo quiero decirle a ustedes, hombres y mujeres, que han sido convocados y que están llenando el padrón de afiliaciones junto a la directiva, a Carlos, a Titi, a Olvito, a todos ustedes, para buscar las afiliaciones de acuerdo a lo que establece la ley 33-18 en su artículo 9, de que las organizaciones políticas tenemos que tener un padrón de afiliaciones? Bueno, ahí estamos observando al general Sorrilla Osuna, que es un destacado primero militar y luego político y habla de la coalición o la reelección del presidente Luis Abinader. En tanto que en la comunidad de Zavallo un joven se encuentra desaparecido desde hace unos días. Ojalá que alguna... Miren, este joven que sin lugar a dudas está desaparecido, le apodan llevar a Cabrera, cualquier persona que tenga conocimiento de su paradero, anoten este teléfono o estos teléfonos 809-581-2255, 829-961-889. Usted llama a esos teléfonos para que Oriente nos den algunas informaciones a sus familiares. Denny González, perdón, conocido comunitario de Pérez Inver, habló en el día de hoy de situaciones que se dan. Directamente, buenos días. Mira, no podemos levantar calumnias porque Dios castiga el ser humano cuando levanta calumnias. Si el río baja el caudal, sucio, cada vez que bajaba, en este tiempo que hubieron unos... unos tiempos de lluvia que bajaban hondo, ¿cómo puede el sistema del agueducto bombear agua a donde se afecta la toma de agua para enviarle a Inver y todas sus zonas ardañas, como mi comunidad que también estábamos sin agua al tiempo que los ríos se mantenían sucios. Y tú sabes que el río sucio bombeando el agua le afecta a la humanidad, le afecta a las bombas, pero ya el río cambió su... vamos a decir en claro, ya está limpio, ya está bombeando agua, hace no sé si un par de semanas atrás y vamos a un buen pie, no se puede levantar calumnia, cuando el río está sucio hay que esperar y eso no afecta a todos, también cuando el río está sucio y nada más no son a los investeños, nada más no son a la gente de parte alta, parte baja, el río, cuando está sucio la bomba no puede bombear agua porque eso le afecta mucho a las bombas y también al sistema de... ¿cómo le dicen? a las tuberías que se ensucian y se maltratan su nombre es el y González agradecemos la colaboración del destacado periodista dominicano Julio César Vargas que fue el que hizo posible que llegaran estas informaciones se ha convertido un dolor de cabeza los atracos que en los últimos tiempos están ocurriendo en la República Dominicana observemos este escenario donde este fin de semana desgraciadamente un prestigioso ciudadano puertoplasteño perdió la vida a cambio de que le quitaron una cadena ¿usted cree que es posible lo que estamos viviendo? mire esto fue anoche otro atraco ojalá que se tomen sí ojalá que se tomen las precauciones necesarias en todo el país y yo no voy a decir que le apliquen operación chapeo pero no podemos vivir en un estado de sitio así por Dios y hasta dónde que vamos a llegar en la República Dominicana que no haya tranquilidad que la gente no pueda salir a divertirse o hacer cualquier tipo de compra estamos viviendo un panorama cuesta arriba y también este caballero conocido en Puerto Plata que trabajó durante un tiempo en Cora Plata fue asesinado acribillado a tiros simple y llanamente porque este hombre usaba cadenas que eran de su propiedad decía Carlos Mar quien inventó el comunismo cuando una sociedad está podrida merece la destrucción y que venga una nueva ojalá que se modifique algún día la pena que tenemos en el país y llegue a la República Dominicana la pena de muerte para algunos casos de esta manera concluimos con este avance de noticias que lo hacemos a nombre del licenciado José Tomás Díaz aspirante a diputado por la circuncrición número dos en Inverte B avance avance de noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!